¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, buen domingo, bienvenidos a un nuevo Yalomamia. Espero que estén muy bien por ahí, ya todos acomodados, como siempre les digo, en su rincón favorito, con el desayuno, algunos seguramente con el mate, infaltable, el café, el té, bueno, algo bien calentito para acompañarnos hasta las 11 de la mañana, como lo hacemos todos los domingos aquí en la televisión pública. Tenemos un programa muy lindo, ya en un ratito les vamos a contar cuál es la receta que trae Nelson para preparar hoy, también les vamos a contar por dónde vamos a estar viajando, hoy con novedades, pero no quiero ahora sacar el misterio, así que van a tener que acompañarnos por la próxima hora. El equipo completo como siempre y empezamos de esta manera. Y también vamos a estar hablando acerca del artista de este domingo, una novedad muy linda, ya les vamos a estar contando. Ahora es momento de saludarla a Sabri y descubrir dónde va a estar Sabri hoy. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal amigos? Buenos días. ¿Cómo te va Brenda? Hoy estamos en la calle Superí al 2600. Les digo esto porque seguramente más de uno habrá recorrido el lugar al que vamos a entrar en un ratito. Vamos a ver de qué se trata. Un museo especial. Ya vamos a volver entonces con Sabri y ahora lo quiero saludar a Ari porque tiene una nota muy interesante esta mañana. ¿Cómo estás, Ari? Buenos días. Muchísimas gracias Brenda. Muy buenos días. Estamos en la calle. Estamos acercándonos a la comunidad de Ajdut Israel. ¿Saben lo que es el cashrut, la dieta kosher? Y antes de saludar a Nelson y conocer la receta de hoy, ¿qué me dijo el nombre? Pero la verdad no sé si me estaba hablando de un trabalenguas, de qué, así que lo quiero volver a escuchar con atención. Vamos a jugar. ¿Están con ganas de conocer la pregunta, la incógnita de esta mañana? Tiene que ver con una estampilla. Bueno, quizás a alguno de los chicos que están ahora enfrente de la pantalla hay que explicarles que es una estampilla, pero todos nosotros nos acordamos, yo hace tiempo, que no recibo una carta con estampillas. Miren, la que está en pantalla, bueno, sí es verdad, está un poquito borrosa, así que me parece que les voy a tener que dar otra pista porque esta es un poco tramposa. Esta imagen se trata de una estampilla que fue lanzada en el año 2005 por el correo oficial en honor a un ganador del premio Nobel argentino. Y la pregunta, claro, es de quién estamos hablando, quién es este ganador del premio Nobel argentino y que se puede llegar a ver en esta imagen borrosa de esta estampilla. Ya los que saben, pueden dejar sus respuestas en nuestras redes sociales. Y ahora sí, lo vamos a saludar a Nelson, a ver si nos dice este nombre, la receta de hoy, que yo no lo terminé de entender. ¿Cómo estás, Nelson? Buenos días. Buen día, Brenda. ¿Cómo estás? Amigas, amigos, hoy una receta especial, típica de la cocina israelí, pero de origen tunecino. Muy diferente. Así que vayan preparando harina, levadura, atún, huevo duro y en un ratito van a ver. Y tenemos la posibilidad de saludar a Fischel Schlagen, que es el director de AMIA Cultura. ¿Cómo estás, Fischel? Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya hubo a todos. Gracias por haberme invitado nuevamente. Y recién estábamos recorriendo un poquito el auditorio, que nosotros lo tomamos prestado para hacer acá los domingos a la mañana el programa, las charlas. Pero hoy tuvimos que mudarnos. Estamos ahora en la zona donde está el público auditormente, porque ya está con la escenografía, con mucha actividad este auditorio. ¡Qué lindo! Sí, la verdad que es de uso diario. La verdad que, gracias a Dios, volvimos a lo que es el ritmo presencial antes de la pandemia, ya con espectáculos presenciales, con cursos presenciales. Hoy, de hecho, bueno, como bien decís, tuvimos que mudarnos a las butacas porque ya está todo el escenario preparado para la obra de teatro de hoy a la noche. El jueves también tenemos otra obra. Y bueno, ciclos de ópera, ciclos de teatro, conciertos, cursos presenciales. Estamos realmente a full, a pleno, manejando la programación híbrida. ¿No es cierto? Algunas cosas virtuales, otras cosas presenciales, para aprovechar la gran convocatoria a nivel internacional de lo virtual, que es accesible a todos en cualquier parte del mundo, pero también volviendo a ganar la territorialidad de lo que es un artista en vivo en el teatro. Esas cosas que nos dejó la pandemia, ¿no? Exacto. La posibilidad de abrir un poquito el juego con los cursos virtuales, que, bueno, sí, ahora vamos a hablar de los cursos. Yo estaba recién recorriendo, lo tengo acá en mi teléfono, algunos de los cursos de ya este mes de julio, que falta muy poquito para que comience, cursos de inglés, de historia de la música de la antigüedad barroco. Correcto. La música hay de todo. Sí, sí, sí. Tenemos, bueno, este curso de inglés es un curso muy innovador, es un curso nuevo, es un curso de inglés que parte desde el nivel básico y está directamente hablado en inglés. Es un curso de inglés profesional para quienes no saben inglés o saben muy poco. ¿Es virtual o es... Es virtual. Es virtual para que la gente, son seis clases y la gente pueda ver tantas veces como quiera cada una de las clases. Tenemos también cursos presenciales de mindfulness, ¿no es cierto?, que es un poco el manejo emocional, coaching, cursos sobre filósofos, escritores y escritores y filósofos. Acá estaba abierto, este justo, mirá, filósofos, escritores y escritores y filósofos. Bueno, es un curso excelente que es sobre cómo la literatura y la filosofía siempre tuvieron esa relación misteriosa, en donde uno no sabe si con quien está hablando es un escritor o un filósofo, o un filósofo y un escritor, y cómo filósofos han expresado su pensamiento en novelas, como por ejemplo Sartre, o novelistas han expresado su cosmovisión y se han transformado en filósofos. Bueno, se trata de abordar las más importantes figuras de la filosofía universal y de los grandes hombres de letras y mujeres de letras. A nivel universal es un curso también innovador, muy interesante, y por supuesto todo en formato tanto virtual como presencial, ¿no?, para que cualquiera pueda acceder. Son súper interesantes, bueno, yo estaba acá, te decía, pasando, se accede muy fácil a toda la oferta, a toda la variedad, y mañana, ¿no?, estoy bien, sí, mañana 27 de junio, tenemos una perlita con artistas que se destacan en el Teatro Colón, las bodas de Fígaro. Las bodas de Fígaro, que es una de las tantas óperas que hacemos durante el año, el ciclo anual de óperas, que son versiones al piano, siempre sobretituladas en castellano, con el elenco del Teatro Colón, así como hicimos Tosca, mañana mismo vamos a tener las bodas de Fígaro, luego viene Aida también. Recién cuando estábamos recorriendo y, bueno, veíamos un poco la puesta ya para la obra que está preparada esta noche, un poquito te preguntaba, yo te decía, pero qué buena acústica que tiene, pensaba que era yo, que tenía buena acústica por mi voz. Aparte, aparte. No, Brenda, la acústica del auditorio es genial y, de hecho, me decías, los artistas del Colón no usan micrófono. No, acá los artistas para ópera no usan micrófono, de hecho, les encanta venir a actuar acá, porque el artista de ópera, el lírico, justamente no usa micrófono para que la voz sea nítida y no tenga interferencia, no tenga distorsión. Y acá les encanta, les encanta porque aparte es un auditorio que está confeccionado y está armado desde lo transversal y no desde lo longitudinal. Entonces, no hay forma de que alguien esté sentado donde estuviera sentado, vea mal o escuche mal. Todos ven y escuchan de la mejor forma. Sí, sí, sí. Y, por supuesto, también tenemos el espectáculo Drácula, tenemos el musical de Cibrián Campoy, claro, y todo básicamente con entradas agotadas, realmente. Sí, porque también tiene sus fanáticos, sus seguidores, que me imagino que apenas enteran. Sí, sí. Hay que estar muy atentos, entonces, a la programación para ir visitando. Y, por supuesto, uno pone directamente AMIA Cultura. Yo diría, sí, directamente, que pongan AMIA Cultura en el buscador, el primer resultado va a ser la página web de AMIA Cultura y mañana mismo, el lunes 27, ya se sube la agenda de agosto con toda la programación, tanto en cursos como en conferencias, como en espectáculos, conciertos. Así que ya mañana mismo, lunes 27, tienen la agenda de agosto. Y, Fícil, te quiero preguntar por el público. ¿Cómo está reaccionando? ¿Se vuelve a acostumbrar a esto de venir del contacto con los artistas, así tan cerquita? Bueno, del contacto con los que se sientan cerca también, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Acá nosotros tenemos todas las reglas del protocolo de seguridad. Digamos, si bien hoy el aforo es del 100%, es decir, no hay un límite en el aforo, todos están con barbijo durante la función, dado que es uno al lado del otro. Pero no, la gente, la verdad que la respuesta de la gente fue excepcional. La gente vino sin miedo, cada uno tiene su alcohol, está todo absolutamente cuidado, y prueba está que cada vez viene más gente, tenemos la sala llena. Y la verdad que es una alegría, es una alegría volver a tener la gente llena, ovacionando y aplaudiendo de pie cuando termina la obra, gente que le gusta la obra, y por supuesto una renovación del público, ante la renovación del programa, viene otro público. Claro. El público que por ahí no conocía AMIA, es la primera vez que viene AMIA, y se da cuenta que AMIA tiene toda una programación cultural en cuanto a espectáculos, conciertos, ciclos de ópera, como dijimos antes, que no lo tienen en ningún otro lugar. De hecho, el Departamento de Cultura en AMIA y el Teatro Colón son los únicos dos lugares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tienen ciclo de ópera permanente. Claro. No lo tienen ni en el San Martín ni en el Teatro Cervantes. Ciclo de ópera permanente anual con funciones calendarizadas. Y la verdad que nos llena de orgullo, porque es gente que de otra forma no podría, en términos culturales, consumir estos productos culturales. Y por supuesto también tenemos toda nuestra agenda virtual, mucho de ello gratuito, para que la verdad que lo que queremos es que nadie se quede afuera. Es muy importante eso, porque todos tienen la posibilidad, de una forma o de la otra. Es cuestión de acercarse, de ver, de preguntar, ¿no? Entren a nuestra página, que es simplemente ponerle en el buscador AMIA Cultura. El primer resultado va a ser la página de Cultura y en nuestras redes, Facebook, Instagram, AMIA Cultura, ahí van a estar al tanto de toda la programación. Ya están, entonces, todos los cursos disponibles, las obras, y en unos días va a estar la agenda ya de agosto. Mañana, mañana mismo, lunes 27 a las 10 de la mañana, quien entre a la página de AMIA Cultura, ya va a ver toda la agenda de agosto, la de julio, que sigue vigente, obviamente, y ya la de agosto para anotarse. Sí, como vos decías antes, recomendamos anotarse tempranamente, porque después ya no quedan localidades, o no quedan, digamos, vacantes para los cursos, y es una pena. Así que insistimos en anotarse lo antes posible. Gracias, Fischer, por estar con nosotros. No, a ustedes, por favor. Y por prestarnos un ratito al auditorio. No, por favor, gracias a ustedes. Nosotros seguimos de esta manera. Seguimos avanzando esta mañana con Maya Lomamia, y estamos escuchando a un artista muy, pero muy virtuoso, que se destaca al piano, porque de hecho formó parte de bandas de grandes músicos, como por ejemplo Galea Tari, entre otros, él al piano, los teclados, y no se terminaba de decidir si se iba a dedicar a su carrera musical o a sus estudios de medicina. Finalmente decidió poner un parate en su carrera de medicina para dedicarse de lleno, por lo menos por ahora, a la música, y la decisión, la verdad que no fue desacertada, porque le está yendo muy, pero muy bien. De hecho, estamos viendo uno de sus más recientes éxitos, esta canción, que se llama Sin Arrepentimientos, y que este clip fue grabado en vivo de un festival de piano que tuvo lugar en Tel Aviv. Para los que tienen ganas de volver a escuchar y conocer más acerca de este artista, bueno, saben que van a tener más información al finalizar el programa de hoy con un link. El 25 de junio de 1947 se publicó la primera edición del libro La Casa de Atrás, también conocido como El Diario de Ana Frank. Por eso hoy estamos acá, en la Casa de Ana Frank en Argentina, para recorrer juntos este museo. Las medidas antijudías se sucedieron rápidamente y se nos privó de muchas libertades. Los judíos deben llevar una estrella de David, deben entregar sus bicicletas. No les está permitido viajar en tranvía, no les está permitido viajar en coche, tampoco en coches particulares. Los judíos solo pueden hacer la compra desde las 3 hasta las 5 de la tarde. Solo pueden ir a una peluquería judía. No pueden salir a la calle desde las 8 de la noche hasta las 6 de la madrugada. Un extracto del Diario de Ana Frank. Nosotros somos representantes de la Casa de Ana Frank de los Países Bajos en Argentina y el que viene a visitar el museo se va a encontrar primero con esta exposición, que es una línea del tiempo, donde hay un relato cronológico de la historia de Ana Frank, con fotografías de Ana Frank, de la familia, de sus amigos, y su correlato en el contexto histórico de surgimiento y desarrollo del nazismo. Quiere decir que lo primero que se van a encontrar es una línea del tiempo con componentes fotográficos, textos, partes del diario, para entender la historia de Ana Frank y su relación con el contexto histórico. Luego van a poder visitar una recreación escenográfica del escondite que básicamente permite tener las sensaciones de lo que era el espacio, de lo que era el encierro, de lo que era el dormitorio de Ana Frank, su escritorio. Es una experiencia sensorial del espacio del escondite. Luego van a tener una sala que trabaja sobre los mecanismos y procedimientos del nazismo reflejados en la dictadura en Argentina, el terrorismo de Estado en Argentina. Y luego van a tener dos salas que trabajan sobre temas actuales. Una se llama Libertad de Elegir, que es un proyecto fílmico interactivo sobre libertades en tensión o conflictos entre derechos. Trabaja sobre el concepto dilemático de enseñanza de temas de actualidad. Y otra se llama Libertad de Ser, que es una experiencia magnética en la que los visitantes construyen paneles con piezas magnéticas y luego comparten sus reflexiones. También van a encontrarse en el jardín con un retoño del castaño al que Ana Frank le escribiera durante su escondite. Arriba en el altillo había una pequeña ventana que no estaba bloqueada y que podía ver desde esa ventana la cúpula de la iglesia y un castaño. Ella le escribe mucho al castaño y nosotros hemos traído un retoño de ese castaño original de Holanda y está en nuestro jardín. Todas las actividades van a ser guiadas por adolescentes, voluntarios, quiere decir que el que visite aquí va a ser recibido siempre por un guía que le va a hacer el recorrido general del museo. Héctor, ¿cuál es la reacción de los chicos cuando descubren la réplica acá de la casa de atrás? Es, por supuesto, lo que más conmueve de toda la visita porque es ahí donde pueden entender lo que era vivir en un espacio reducido sin poder caminar porque el ruido del piso de madera podía escucharse abajo y los que estaban trabajando abajo no sabían que estaban escondidos. les permite entender cómo eran las ventanas bloqueadas hacia el exterior, la ventana en la que Ana después de las seis de la tarde salía y podía ver qué sucedía en la calle y vio varias deportaciones. Entonces, la sensación también de ver cómo era el diario, cómo era ese diario en el que ella escribía, pegaba fotos, después pegaba algún papel encima para agregar algún texto. Bueno, todo eso genera una relación como muy cercana con el tiempo de escondidos y la producción del diario. ¿Vos por qué decidiste formar parte del proyecto? Yo creo que hay que defender los derechos humanos. Es algo que a mí me moviliza mucho y yo siento que es algo que tenemos que defender. Y cuando vine, me gustó el planteo todo no solo de pensar la vida de Ana como se piensa, como el testimonio de una joven, sino también hacerles conocer a los pibes, a los pibes, lo que fue el nazismo y también engancharlo con nuestra propia historia como argentinos. Entonces, poder transmitir la memoria nunca más a mí me parece que es fundamental y eso me dio más ganas de seguir viniendo y de seguir capacitándome para ser guía finalmente. Yo decidí empezar con el museo por la parte de escritura, por los concursos. Después lo que me hizo sumarme como guía fue el grupo humano que encontré. Más allá de que sí me siento movilizada por lo que es la historia y la defensa de los derechos humanos, a mí lo que primero me llamó la atención de este lugar es encontrar un grupo de jóvenes comprometidos con la realidad social y por el otro lado un grupo de adultos que dan espacio a esos jóvenes para ser escuchados, para ser responsables de esta muestra. Todos los días tenemos entre 15 y 25 años y estamos llevando adelante un museo para toda Latinoamérica. Entonces, lo que me encanta este lugar y me hizo querer formar parte es encontrar adultos que nos den esos espacios. Y estaba leyendo algunos de los mensajes en la pausa y la verdad que muchos vienen acertando nuestra pregunta, nuestra incógnita, pero algunos nos están pidiendo por favor otra pista, Brenda, la segunda pista de esta mañana. Y bueno, es el momento entonces de volver a mostrar la imagen de esta estampilla, bueno, un poquito borrosa para ponerle picante al asunto y recuerden que les estamos preguntando de quién se trata. Y ahora, la pista que sumamos es que este ganador del Premio Nobel de Medicina nació en la ciudad de Bahía Blanca y con eso me parece que ya tenemos toda la información que necesitamos, ¿no? Algunos me dicen, no, 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 quiero otra pista. No, ya está, no hay más pistas. Ahora búsquenos ustedes un poquito y anímense a participar. Y queremos agradecer a todos los que se animan y nos dejan mensajes y también los que nos van escribiendo en la semana, contándonos algo que les gustó, que especialmente les quedó del programa. Como por ejemplo, el caso de Ángela de Belgrano, Guaymallén, Mendoza, que bueno, nos manda saludos a todo el equipo. Lo mismo que Mario de Israel, dice, te vemos siempre. Saludos a todos. Miriam Leffelman, dice, muy buen programa, como nos tienen acostumbrados. Muchas gracias, Miriam. Alberto Enríquez, hacía mención a la canción de Idan Rachel, ¿se acuerdan que había sido filmada en Eilat? Ese video y esa canción tan, pero tan linda que, bueno, Alberto dice que le gustaba la música del programa. Y Luciana Arce y su hija Victoria nos cuentan que nos ven desde Mar del Plata, que son muy fans de Nelson, especialmente de la receta de Los Nilles, que prepara, así que la están pidiendo otra vez, en especial Luciana, que es la que cocina, le mandamos un beso muy grande. Hablando de Nelson, a ver Nelson, ¿qué estás haciendo? Sí, Brenda, le estoy dando forma a estos pancitos y enseguida los voy a cocinar. Desde el lunes 27 de junio al viernes 1 de julio, habrá diferentes propuestas abiertas y gratuitas de los talleres de Schenking de AMIA Joven, en alianza con otras instituciones, para jóvenes de 18 a 35 años. Si ya participaste de algún taller, estás participando actualmente, o nunca estuviste en ninguno, no pasa nada, podés sumarte a todas las propuestas que quieras. Inscripción y más información, a través de la cuenta de Instagram, arroba AMIA Joven. Como parte de su misión de promover temáticas vinculadas a la gestión sostenible de las empresas, el programa Valor RSE, más competitividad de AMIA, realizará el jueves 30 de junio, de 14 a 15.30, ahora Argentina, el conversatorio El Desarrollo de Oportunidades y Desafíos de Derechos Humanos en las Cadenas de Suministros. Participan destacados referentes a nivel local e internacional. Para inscripción y más información, los invitamos a contactarse a través de la cuenta de Twitter, arroba Valor RSE. Seguimos avanzando con más en esta mañana aquí con Shalomamia, y llegó el momento de presentarles esta nueva sección que les habíamos anticipado al comienzo de esta mañana. Tiene que ver con Mi Buenos Aires Judío, y está basado en una muestra virtual que AMIA lanzó en el año 2019, con textos y la curaduría de Anita Weinstein, a quien aprovechamos para saludarle, mandarle un beso enorme a Anita. Y también, además de presentar esta sección, queremos pedirles a ustedes, si tienen ganas de contarnos, de comentarnos alguna, sus propias ciudades, algún rinconcito que conserve esta huella de la cultura judía y la quieran compartir con nosotros, la vamos a estar esperando. Mi Buenos Aires Judío. La historia de la comunidad judía en nuestro país es vasta y maravillosa. Sus huellas habitan en cada rincón, en ciudades, pueblos y calles. Hoy, Mi Buenos Aires Judío llega al barrio de Villa Crespo para conocer la plazoleta Baron Hirsch. Ubicado entre Julián Álvarez, Avenida Guarnes y Padilla, hace referencia a Mauricio de Hirsch, el destacado filántropo alemán que vivió entre los años 1831 y 1896. En 1891 fundó la Jewish Colonization Association, entidad que promovió el establecimiento de muchas colonias judías agrícolas en diferentes provincias de la Argentina. Su legado fue de suma importancia en el desarrollo de la comunidad judía de nuestro país. Además, en el partido de Carlos Cazares, la ciudad de Mauricio Hirsch, lleva su nombre en recuerdo de esta tarea colonizadora, así como la colonia agrícola de Villa Clara, que recuerda a su esposa. A su vez, fue un colaborador financiero del proyecto sionista para la construcción de asentamientos agrícolas en Israel. El Baron Hirsch, su obra, su legado, están más vigentes que nunca y son parte de Mi Buenos Aires Judío. Hoy quiero compartir con ustedes la receta del fricassé. Fricassé también es un término en gastronomía, pero no se trata de eso. Fricassé es un sándwich de origen tunecino que nuestros hermanos de Túnez llevaron a Israel hace muchos años y hoy en día venden en Israel, en la calle, el fricassé. Lo diferente que tiene, que es un pancito, en lugar de ir al horno, va frito y queda sequito, queda esponjoso y después se parte al medio y se rellena con atún, con huevo duro, con ensalada y arriba la ajina. Es fácil de hacer, es un manjar. Acá no se conoce mucho. Miren, acá recién terminé de hacer los pancitos y dejarlos levar. Con 400 gramos, que dice la receta, me salieron 7 y los dejé levar sobre un cuadradito de papel manteca apenas aceitado que enseguida van a ver para qué. Y acá tengo aceite que la gracia o el secreto es que no esté muy caliente, 160 grados como mucho, porque si está muy caliente se va a dorar enseguida y va a quedar crudo adentro. Miren lo que voy a hacer. Así, uno por uno, con el papel y todo, lo vamos sumergiendo. Con la parte de arriba para abajo, así. El papel se va a ir desprendiendo. Y como les comenté recién, lo importante es que el aceite no esté muy muy caliente. Una vez que se dora de un lado, lo damos vuelta y lo doramos del otro lado. Ya tengo todos los fricassés fritos. No tengan miedo que no quedan aceitosos, quedan súper ariados. Lo que no les comenté antes que la masa que hice es una masa de levadura, es directamente la masa de la pizza. Si no quieren amasar en casa, directamente compran el bollo de la masa de la pizza, lo dividen, opa, lo dividen en bollitos de aproximadamente 100 gramos y lo dejan levar otra vez. Y después, bueno, es importante que el aceite... A ver, este se quiere caer. Ahí está. Es importante que el aceite no esté muy muy caliente. Bueno, ya están los fricassés. Ahora, cuando pierdan un poco de temperatura, quiero mostrarles cómo se rellenan. Una vez que perdieron el calor fuerte, lo partimos al medio. Miren cómo está súper cocido. Bueno, está caliente todavía. Así vamos a hacer dos. ¿Sí? Y vamos a ponerle primero un poquito de ensalada de tomate, pepino, cebolla. Vamos a cargarlo bien. También le pueden poner rodajitas de berenjenas fritas. ¿Sí? Depende del lugar también. También le agregan una cosa o la otra. Pero generalmente todos los fricassés llevan la ensalada, por supuesto, el atún. Vamos a ponerle también, bien. ¿Ven? que lo puedo ir empujando para tener un sándwich bien suculento. Vamos a ponerle también a este atún. Puede ser atún en natural, atún en aceite. Así, bien, bien. Un poquito más. Bien. A ver, lo voy a meter bien adentro. Vamos a ponerle también huevo duro. y para terminar siempre un poquito o de tjina, como no conseguí tjina, directamente una salsa de yogur que va muy bien y le va a dar humedad. Nada más que esto. Y para terminar el fricassé no puedo dejar de ponerle aceitunas negras como lo sirven en Israel. Así le vamos poniendo. También puede ser con picles, pero con aceitunas negras es muy típico. Y ya les paso la receta. Así todos pueden hacer este manjar que es muy fácil. Para preparar este tradicional fricassé tunecino típico de las calles de Israel, vamos a utilizar para la masa que como les comenté es una masa de pizza. 400 gramos de harina tamizada previamente, 20 gramos de levadura fresca, 30 centímetros cúbicos de aceite común, 2 cucharaditas de sal y unimos todo con 200 centímetros cúbicos de agua. Una vez que la masa levó la dividimos en 7 bollitos iguales de 100 gramos cada uno. ¿Y el relleno? Lo tradicional es con huevo duro, con atún, con aceitunas negras, con tomate, con pepino, cebolla y todo va acompañado con la salsa tijina o como hice yo con un yogur natural. No dejen de hacerlo que les va a quedar riquísimo. Ya llegamos a Ardut Israel. Vamos a charlar acerca de la dieta de Kashrut. Tenemos el privilegio y la alegría de estar junto al rabino Daniel Oppenheimer. Rab, muchas gracias por recibirnos. Gracias por visitarnos. Buenos días. Bueno, queremos hablar acerca del Kashrut. ¿Qué es el Kashrut? Las leyes del Kashrut responden básicamente a lo que exige la Biblia del judío en cuestión de alimentación. Tienen sus reglas, hay también algunas ordenanzas rabínicas que se agregaron y todo lo que es apto según esas leyes es lo que se llama Kashrut. Estuvimos recorriendo hace minutos la cocina acá de la escuela. ¿Qué cambios tiene que haber en un proceso para que la comida, para que el alimento sea Kashrut? En primer lugar, todos los ingredientes que se consuman tienen que también ser Kashrut o Koshrut es lo mismo. O sea, que sean aptos según estas leyes sería la cuestión número uno. Segundo, habrán visto que hay sector lácteo y sector cárnico porque tenemos prohibido mezclar todo lo que sea carne y sus derivados con lecho y sus derivados y después está el sector parve que sería neutro que no es ni de carne ni de leche que se puede mezclar o combinar con cualquiera de los dos. Esto sea básico. Después está que revisamos los huevos para que no tengan sangre que de cada masa que se hace se quita un poco de la masa la ley se revisa toda la verdura de hoja para que no tenga insectos y bueno hay algunos detalles más que tienen que controlar. ¿Cuál es el beneficio de la dieta? ¿Es algo para la salud? ¿Es algo espiritual? ¿Cuál es la base la esencia de la dieta que ayer? Si bien sin duda también beneficia físicamente a la persona pero no sería el motivo principal si es que podemos creer que sabemos los motivos básicamente es la ley de Dios y que está estipulada en la Torah en la Biblia y según eso nosotros nos regimos como algo espiritual más allá que nos beneficie físicamente. Así como tenemos la nutrición para el cuerpo esta sería una nutrición directamente para la salud del alma digamos. Podría llamarse de esa manera sí. ¿Cómo podemos saber entre uno va en la cocina al margen de fruta verdura que habló de insectos habló ¿cómo podemos saber si los productos industriales que se compran en cualquier supermercado son o no aptos son o no cayer? Bueno obviamente hubo un cambio en el sistema de alimentación de las personas antes se hacía todo en forma doméstica se compraba el pollo vivo y se carneaba con el yujete que se ocupa de eso se abría etc. Hoy estamos lejos nuestra vida urbana está lejos del campo lejos de todo entonces hay industrias que se dedican a ya hacer semi preparados los productos y la gente normalmente no conoce aparte que cualquier alimento puede tener 3, 5, 10, 20 ingredientes o más que lo componen que la mayoría de la gente ni quisiera sabe qué son esos ingredientes porque no conoce no tiene por qué saberlo y aparte el modo de elaboración si se comparte algo kosher con no kosher con lo cual podría haber un contacto o una transmisión de algo no kosher al kosher por lo tanto bueno somos los que nos dedicamos a visitar las fábricas y elaborar una lista de acuerdo a lo que encontramos para que la gente pueda conocer sepa esto 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 es kosher y según las normas que no cambiaron en todo caso hay que verlo en forma industrial cuáles son los elementos que componen cada cosa esta supervisión que usted está a cargo que se llama Rdut kosher justamente para ir a las industrias ¿cómo surge este proyecto? en realidad no es algo que inventamos nosotros ya mi papá desde que vino al país en los años 50 comenzó a hacerlo empezó a elaborar las listas en las cuales ponía según lo que había encontrado que se puede que no que hay contaminación cruzada y que no y ya se fue la gente acostumbrando a buscar a ver quien se hace cargo de saber si se permite o no después bueno mi hijo falleció tomamos nosotros la aposta para hacer esta tarea y se fue ampliando por la forma de vida de la gente por las oportunidades que se dieron y porque incluso hay muchos de los que elaboran kosher que tienen interés en exportar y por lo tanto nos llaman para que nosotros visitemos autoricemos certifiquemos la planta y digamos que sus productos son kosher aquel que había escuchado acerca del cashrut o es la primera vez que lo escucha y está enterándose todas estas novedades tanto a nivel productos a nivel tecnológicos para conocer ¿qué sugerencia o qué consejo le daría? que no se asuste que no crea que bueno ya tiene ya tiene que hacer todo que lo vaya tomando lo vaya asumiendo se vaya acostumbrando y bueno después será como el resto de los que comemos kosher que ya no sé no significa un esfuerzo comer kosher lo tenemos asumido y lo vamos lo vamos llevando y a Dios gracias nunca nos morimos de hambre bueno Raúl muchísimas gracias por estar hoy domingo en Shalom Amia con nosotros y seguro vamos a volver a charlar o visitar si nos invita con usted una planta pero seguro vamos a volver a vernos bueno muchas gracias espero que la conversación esto sea útil al público que puedan que puedan interesarse conocer para alguna gente es como un gran misterio algo muy lejano pero cuando lo toman se dan cuenta que no era nada no era nada raro lo pueden cumplir con toda facilidad muchas gracias bueno gracias a ustedes por visitar me encantó esta nota de Ari súper interesante y la verdad que es clarecedora en muchos aspectos momento ahora de viajar como siempre les digo les propongo en este viaje virtual que hacemos ir livianitos ¿no? de equipaje alguna mochilita nada más porque esta mañana nos vamos a ir al museo de refugiados judíos de Shanghái no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y estamos llegando al final del programa de hoy, pero no nos vamos a ir sin antes conocer la respuesta de la pregunta que les venimos realizando desde muy temprano. Y es César Milstein. Claro que sí, este investigador argentino que fue galardonado en el año 1984 con el Nobel por su revolucionaria investigación en los anticuerpos monoclonales. Y la verdad que el descubrimiento de Milstein tiene repercusiones hasta el día de hoy en la ciencia y se siguen perfeccionando lo que él logró descubrir. Y la verdad que fue un avance en el mundo científico importantísimo y por eso este premio y el homenaje aquí en Shalomania. Ahora sí, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre los invitamos a que se queden en la televisión pública. Nosotros nos reencontramos la próxima semana, el próximo domingo a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Chau. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!